Hola, soy Virgi de Escuela Arbal y de trucos naturales y como estoy un poquito estresadita con el lanzamiento del curso de fitoterapia práctica he dicho, que mejor que hablaros de algunas plantas que nos va a venir bien para relajarnos y conciliar mejor el sueño así que vamos a hablar de plantas medicinales, de 5 plantas medicinales que nos va a venir muy bien, pues para bajar ese estrés, esa ansiedad y dormir mejor y voy a empezar por la que me gusta más, porque la tengo muchísimo cariño que es la pasiflora preciosa y es totalmente medicinal bueno, la pasiflora yo la recomiendo para casi todo el mundo de todas las plantas así sedantes me parece, a mi parecer, que es de lo mejorcito pero bueno, esto es una cosa también muy personal mía, ¿vale? entonces la pasiflora es ansiolítica es relajante y también es antiespasmódica ahora os explico entonces, estas propiedades nos vienen bien para estar más tranquilos para relajarnos, si estamos muy estresados o tenemos angustia, nos va a venir bien si dormimos mal, también nos va a venir bien y por ejemplo, antiespasmódica, ¿por qué? son los espasmos, sean a nivel intestinal o a nivel uterino, por decirlo así entonces, por ejemplo, cuando estamos con molestias digestivas por nervios, bueno, pues la pasiflora nos va a venir bien ¿vale? la juntaremos con la melisa, queramos hablar de ella y luego también, por ejemplo, para los dolores menstruales si tenemos mucho dolor, bueno, pues la pasiflora también es otra planta que nos va a venir muy bien para esos espasmos para reducirlos y aliviar el dolor entonces la pasiflora es una planta súper polivalente tiene sus contraindicaciones por ejemplo, si estamos tomando benzo de acepinas como el diazepam, todos los panes ¿vale? por decirlo así pues no se recomienda tomar pasiflora ¿por qué? porque su efecto es muy parecido y al final lo que vamos a incrementar el efecto por decirlo así, ¿vale? y tampoco se recomienda en el embarazo porque parece que es uterotónica entonces, como siempre aunque es una planta, digamos, más segura también tiene sus contraindicaciones y efectos secundarios una cosa que se me olvida de la pasiflora algo que me chifla y me encanta es el chocolate pasiflora os dejo en la descripción el vídeo que os hice hace muchos años ¿vale? o por aquí o en la descripción directamente probadlo porque está muy rico y yo me pregunto ¿cómo podéis aprovechar al 100% las plantas medicinales? pues está claro con mi supercurso de fitoterapia práctica que acabo de abrir las puertas de la tercera promoción aquí hay que hacerse publicidad a una misma ya sabéis que si no, no comemos pues sí, y ahora en serio acabamos de abrir las puertas de Escuela Arbal con nuestro curso de fitoterapia práctica que es el tercer año ya la tercera promoción y todo esto que os estoy contando no solo de propiedades porque muchas veces estudiamos ah, pues tengo un libro y mira, me dice que la planta es esto, esto y esto pero nosotros suelo hablar de contraindicaciones de efectos secundarios de cómo usarla bien porque muchas veces es con cada planta, no todas las plantas se pueden hacer una tintura alcohólica o un jarabe o una infusión porque dentro de las tisanas hay muchos tipos de infusión, de cocción ¿no? reducción hay un montón de cosas bueno, pues en este curso profundizamos y también lo más importante es que damos un montón de recetas prácticas para que sepáis usarlas así que bueno os dejo por aquí el enlace animaros que el curso es una pasada y no solo aprendéis de plantas sino aprendéis mucho más lo que me gusta llamarlo el camino del herbalista o sea, es mucho más que un curso os dejo abajo en la descripción y por aquí el enlace a lo que es el curso ¿vale? si necesitáis cualquier duda cualquier cosa resolverla escribirme a hola escuelarbal.com y estaremos encantados en contestar y deciros que en la página web también tenéis un descargable donde ponemos todas las cosas que vamos a ver ¿vale? si queréis ver las técnicas las plantas pues todo eso lo tenéis ahí así que bueno yo que os voy a decir del curso yo estoy muy contenta estoy muy contenta con mis alumnos estoy muy contenta con el resultado y estoy muy contenta de cómo está quedando todo y ahora bueno vamos a seguir con las plantas la segunda planta que os recomiendo es la valeriana ¿vale? hay que decir que la raíz de la valeriana huele fatal y no me quedo corta ¿vale? por eso muchas veces se mezcla en sinergia en parte por su olor y en parte porque hay que combinarla con otras plantas pero bueno ella lo que hace es que es relajante y es sonífera entonces nos va a venir bien pues para estar más tranquilos y cuando estamos muy irritables pero donde está el punto fuerte de la valeriana es que nos ayuda a conciliar bien el sueño y algo que tiene importante que también lo tiene la pasiflora es que cuando nos levantamos después de tomarla ¿vale? o sea nos lo tomamos tranquilamente nos vamos a la cama al rato a la hora a las dos horas bueno nos levantamos sin esa sensación de aturdimiento de adormecimiento que tienen algunos fármacos ¿vale? como la advención de cepinas y demás entonces eso es un punto muy fuerte que tiene la valeriana ¿qué pasa? que la valeriana muchas veces no es una planta que para que sea afectiva afectiva no nos vale tomarla dos días por ejemplo de hoy es que estoy un poquito así me la voy a tomar hoy y mañana para dormir mejor sino cuando es afectiva cuando hay un trastorno de sueño hay que tomarla durante dos y cuatro semanas seguidas que es donde vemos realmente el beneficio ¿vale? esto es importante porque muchas veces lo que queremos es una planta milagrosa que me la tomo y me oh que bien me encuentro y me ha curado de todo y esto no es así ¿vale? no existen los milagros existe la perseverancia y cuidarnos todos los días dos cosas súper súper importantes de la valeriana que tenemos que tener en cuenta y que no suele contarte casi nadie ¿vale? y es primero que hay que tomarle sí o sí una o dos horas antes de irnos a la cama súper importante la pasiflora y demás también es importante tomarlo una hora antes pero sobre todo la valeriana es muy importante tomarla al menos una hora antes de irnos a la cama ¿por qué? porque si no la tomamos justo cinco minutos antes igual tiene un efecto al revés que en vez de ayudarnos a dormir nos va a poner un poquito más nerviosos ¿vale? así que importante anotarlo mentalmente ¿vale? siempre tomarlo una hora al menos antes y otra cosa importante de la valeriana es que no se recomienda tomar solo valeriana sola siempre hay que mezclarla por ejemplo a mí me gusta mucho mezclarla con pasiflora y espino blanco o valeriana con lúpulo ¿vale? porque el lúpulo digamos que tiene cierta tendencia y la valeriana digamos que juntas se equilibran así que ya sabéis otro punto la valeriana siempre se combina con otras plantas la valeriana quizá es una de las plantas que son como más potentes de las que estamos hablando en este vídeo entonces contraindicaciones pues no se pueden tomar como la pasiflora con benzodiazepinas ¿vale? con todos los panes que además se usan mucho ojito que se están recomendando mucho como relajantes musculares o sea no solo porque estemos estresados además sino para descargarnos a nivel muscular también no se recomienda si estamos tomando barbitúricos ni alcohol y tampoco se recomienda si estamos embarazadas ¿vale? otra planta que a muchos os sonará es el lúpulo y sí el lúpulo es uno de los ingredientes básicos de la cerveza que ahora os explico por qué en parte pero bueno es el lúpulo la habéis visto en muchas sinergias y vinos y licores porque es aperitiva ¿vale? eso significa que nos ayuda a abrir el apetito y esas cosas y la gente que le cuesta comer le viene muy bien y también es digestiva el lúpulo está en las cervezas en parte porque alargaba que la cerveza durase más tiempo pero también porque es anafrodisiaco eso significa que baja la líbido que lo sepáis que por eso en parte se metía en el tema de las cervezas en las abadías y los monasterios y todas estas cosas pero quiero que sepáis que además también es sedante y ansiolítica como puede ser la pasiflora ¿qué pasa? que el lúpulo es pues para personas digamos que son más bien como más calurosas o tienen una hiperfunción ¿vale? cuando tienen por ejemplo las personas que tienen hipertiroidismo todas las personas que estén como súper así muy muy energéticas muy calurosas y tal bueno pues esa planta es más el lúpulo sin embargo la valeriana es un poco lo contrario ¿no? para personas que son como más frioleras más cansadas tal por eso se mezclan tanto el lúpulo y la valeriana ¿vale? para crear como una especie de equilibrio y que sea apta para todo el mundo otra propiedad muy interesante es que el lúpulo es estrogénico y eso pues nos ha ayudado mucho para el tema de la mujer sobre todo donde se usa no es tanto para regular el ciclo menstrual sino en el tema de la menopause y el climaterio ¿vale? para los sofocos para ayudar un poquito a reducir esos sofocos se suele mezclar con otras plantas dependiendo de cada persona sobre contraindicaciones le pasa lo mismo que la pasiflora todo lo que sean si estás tomando bencio de cepinas y demás no se recomienda tendríamos que hablarlo con nuestro médico y luego aparte también hay que tener cuidado si estamos tomando antihistamínicos otra planta que de forma tradicional la hemos usado mucho en sinergia relajante es la melisa que me encanta a mí me gusta mucho usarla en la cocina en aguas saborizadas en limonadas en helados pero bueno esto es otro ya os lo contaré más adelante porque quiero hacer un vídeo específico de la melisa y del agua del carmen que seguro que os suena a todos bueno la melisa es digestiva es antiespasmódica y es carminativa entonces por eso están muchísimas sinergias digestivas pero también es relajante suave tiene un punto muy importante parece ser entre la parte relajante y la de ayudarnos a estar mejor de ánimo entonces por eso también se recomienda mucho en sinergias así para el tema de estrés ansiedad incluso depresión y luego tiene otra parte que tiene una tiene una afinidad enorme con el sistema digestivo a nivel relajante entonces si a ti y esto yo creo que lo he comentado muchas veces aquí y por youtube si tenéis unas molestias digestivas lo típico de os ponéis nerviosos y os hacen un nudo en el estómago o tenéis un efecto ajás como digo yo a nivel intestinal cuando os ponéis nerviosos bueno pues la melisa os va a ayudar muchísimo cierto que la manzanilla a mí me encanta porque es súper digestiva antiinflamatoria también es sedativa tal pero la melisa para los nervios en el estómago y en el digestivo por el aparato digestivo en general va a venir súper bien entonces si sois así la melisa tenerla siempre en casa y mezclarla con vuestras ensinas que sea con manzanilla y enojo y anís por ejemplo con pasiflora dependiendo un poquito podéis ir jugando pero ojo importante bueno la melisa es una planta en teoría más segura para el embarazo aunque no hay estudios que avalen digamos su uso yo he visto productos en farmacias con jejibri melisa pero bueno ahí os lo dejo pero sin embargo sí que se ha visto hay un estudio científico donde ve que puede ser importante no tomarla si tenemos problemas con nuestra tiroides sobre todo con hipotiroidismo vale entonces si tenéis tiroides tocada vale tenéis hipotiroidismo o bocio no os recomiendo que toméis de forma habitual como una medicina la melisa digamos que esa es la contraindicación más importante pero bueno yo os animo si no tenéis ningún problema de tiroides y demás que la probéis y que la toméis de forma habitual en vuestras infusiones digestivas y si veis que tenéis un poquito más de tensión pues oye probadla también con la pasiflora mezclada porque ya veréis como va muy bien ahora os quiero hablar del espino blanco vale el espino blanco o majuelo de primeras más de uno diréis Virgi que tiene que ver el espino blanco como tranquilizante porque el espino blanco es cardioprotector nos viene muy bien para las arritmias para cualquier patología cardíaca vale es una de las mejores plantas que tenemos para cuidar de nuestro corazón literal y físicamente que pasa que ella también tiene ese trasfondo de que es tranquilizante suave y nos combina muy muy bien con todas las sinergias tranquilizantes y para el insomnio si tú vale aquí es yo siempre la recomiendo con la pasiflora y la valeriana el espino blanco creo que es una de las mejores sinergias que he probado pero sobre todo tenéis que pensar que el espino blanco va a cuando empezamos a tener ansiedad y nos falta el aire y no es un problema de nuestro pulmón de que es que tienes un problema tienes asma no es que te falta el aire tienes como una presión en el pecho o tienes esa sensación de que te han atravesado el pecho con un puñal todas esas sensaciones que muchas veces tienen mucho que ver con angustia y con la ansiedad bueno pues ahí el espino blanco va a ayudaros muchísimo entonces tenerla ahí en mente el espino blanco que aparte de sus flores y sus hojas que sepáis que sus frutos también nos vienen muy bien tomarlos de forma cotidiana pero ojo si tenéis una patología cardíaca y estáis medicados tendréis que consultarlo con vuestro médico porque es muy probable que no la podáis tomar esto es muy importante y otro efecto que tiene el espino blanco es que también ayuda a bajar un poquito la tensión entonces si estáis tomando medicación para la tensión pues es posible que tampoco la podáis tomar ¿vale? pero quiero que lo sepáis que si no estáis tomando ninguna medicación de forma preventiva el espino blanco nos puede ayudar muchísimo bueno ya habéis visto que estas cinco plantas nos pueden ayudar muchísimo a estar más tranquilos a dormir mejor y levantarnos con más energía y estar menos irritable y todas estas cosas hay más plantas ¿vale? le he recogido las que me parecen más potentes y como más polivalentes imaginaros lo que es hacer un curso estupendo con un montón de plantas que os dé a conocer todas sus propiedades y cómo usarlas pero bueno ya sabéis no estarás hablando del curso de fitoterapia práctica de Escuela Arbal bueno en el curso de fitoterapia práctica tiene muy buena voz sí tiene muy buena voz bueno en el curso de fitoterapia práctica que nos enrollamos pues tenemos 119 plantas imaginaros y más de 300 recetas entre técnicas aparte entrevistas y un montón de cosas botánica y tal así que imaginaros tener un repertorio total de plantas y de buenos usos y de cómo usarlos o sea que tenemos realmente una tenemos una botica en todos nuestros bosques en los campos de cultivo y alrededor nuestro enorme que no sabemos reconocerlo pero bueno ya sabéis os dejo por aquí el curso animaros que de verdad es una pasada de curso deciros que sí que hay más plantas yo he escogido las que me parecen más potentes y que son como más polivalentes otra cosa dos detalles os voy a dejar abajo en la descripción la bruma de almohada que es una ayudita vale o sea tú te tomas tu infusión tranquilamente una hora antes de irse a la cama o dos vale antes de verte tu película tu serie tranquilamente pues te la tomas vale y con la bruma de almohada lo echas en la cama en el pijama y a dormir vale estupendamente os lo dejo en la descripción o por aquí y otro la avena es que me encanta os dejo también el enlace de la leche de avena por aquí porque la avena es un cereal repleto de vitamina del grupo B fundamental para nuestro sistema nervioso entonces es un apoyo también estupendo la avena sobre todo si solemos estar muy nerviosos vale la avena tiene que estar ahí y nos va a ayudar mucho ahora sí bueno ya habéis visto hay un montón de recursos que molan mucho y además lo que más me gusta es no solo conocer la planta sino trabajar con ella porque así es como realmente nos desarrollamos y tenemos ese momento también relajación que me encanta esta de tomarte la infusión un ratito antes de irte a la cama es un poquito como una especie de ritual que tú le puedes dar la forma que tú quieras tú puedes hacer tu formulación como quieras y hacerlo a tu gusto y eso es lo que mola hacerlo a tu gusto y disfrutarlo y que cada día lo disfrutes no que te tomes cualquier cosa sino que digas esta es mi fórmula magistral que más me gusta y que me hace dormir súper bien y es tuya y eso le da un valor estupendo y algo muy especial para cada uno pero bueno espero que haya sido muy útil os lo dejo todo un poquito pues ahí en la descripción para que lo tengáis a mano y nada que sepáis que el lunes que viene habrá vídeo y nada aquí vamos a empezar ya con carrera aquí de vídeos cada 15 días y en las redes estaremos ahí muy pendientes y ya sois cualquier duda cualquier cosita nos escribís a hola escolarval.com y os escribiré os contestaré y también mi compi y demás en cuanto podamos bueno yo os mando un besito enorme y nos vemos el lunes que viene y nos vemos el lunes que viene y nos vemos el lunes que viene